No al revés. Mientras tanto, Cancún espera. El gobierno de Venezuela advirtió ayer que no va a ofrecer disculpas a México por las declaraciones de Chávez contra el presidente Fox. Así lo dijo el vicepresidente venezolano, Vicente Rangel, e hizo esta recomendación a México para que no se canse esperando disculpas. Que espere sentado, disculpas, no va a haber. Que espere sentado, disculpas, no va a haber. A esa declaración respondió esta mañana sí el vocero de la presidencia. Y esperamos que por encima de bravuconerías y palabras altisonantes se pueda resolver de manera prudente. Nosotros somos muy pacientes y esperaremos sentados a que se den las disculpas correspondientes.